¿Qué pasa con la salud? 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 No, verdaderamente la viruela símica puede dejar secuelas bastante severas. De hecho, tenemos un caso que ha tenido una afección oftálmica y otro que se está estudiando por algún tipo de situación neurológica. Entonces, es bien importante que las personas que saben que son positivas y que saben sus contactos estrechos, por favor se los comuniquen para que ellos puedan accesar a los servicios de salud, a las instalaciones de salud para ponerse la vacuna contra la viruela símica antes de que le salgan, pues ya se le manifieste la enfermedad. En el país tenemos las vacunas, ya se han aplicado a los contactos estrechos que han sido declarados por las personas. Esto es una cosa totalmente confidencial, pero sí es necesario que por favor acudan a ponerse la vacuna las personas que han sido contacto estrecho de los casos positivos. Esto con el objeto de cortar la cadena de transmisión del virus y de propagación de la enfermedad. En estos momentos, Panamá todavía está en buenos términos, en un muy buen momento para hacer un control de esta enfermedad y no suceda como ha sucedido en los otros países, en donde hay cientos de miles de casos y no se logra cortar esa cadena de transmisión. A ver, doctora, aquí se ha adoptado mucha docencia desde que empezó todo este revuelo de la viruela símica o la viruela del mono y siempre usted ha sido bastante directo a decir, bueno, ojo que el contacto es por contacto estrecho. Y yo siempre he escuchado en conversaciones y la gente hablando y lo quieren asociar a una enfermedad de carácter venerea, o sea, de carácter sexual. ¿Es la viruela del mono una enfermedad de carácter sexual? Mira, nosotros te podríamos decir que en Panamá los casos que se han dado ha sido producto de haber tenido contacto estrecho en relaciones sexuales. Entonces, aquí no se trata de la preferencia sexual que pueda tener, si bien es cierto, todos los casos que se han dado en el país son en hombres. Se trata de la conducta y cuando hablo de conducta se trata de una conducta social responsable. ¿Por qué? Porque cada quien es libre de tener su preferencia sexual y su pareja, pero dentro de ello ser de una pareja, no tener acciones promiscuas, de una manera no responsable por llamarlo de alguna manera y esto está haciendo pues que haya una mayor transmisión de la enfermedad en el país. Por favor, un llamado a la conciencia de los casos positivos que se han dado, por favor comuníquenle a las personas que han sido sus contactos estrechos. Sí, sobre todo también el aspecto responsable, más que todo que es lo importante destacar en esto, doctora Moreno. Sí, mira, y es un tema de conducta porque muchas de estas entendemos y lo hemos destacado en las investigaciones de campo que se han hecho directas con las personas afectadas. Muchas son situaciones que han tenido relaciones anónimas. Entonces también esto es una situación que por eso digo es importante mantener una conducta de no promiscuidad, una conducta de guardar medidas de bioseguridad en este momento. Y de igual forma, aquí no solamente tenemos que pensar en la viruela símica, sino también en las enfermedades de transmisión sexual, en las infecciones que se pueden estar dando como sífilis, gonorrea e incluso VIH. A ver, y llamar la atención... Es bastante delicado. Nos preguntan acá, bueno, perfecto, es de carácter de responsabilidad a las personas que están en estos momentos en acciones o actividades de carácter sexual de forma clandestinas, abiertas o como se diga, solapadas. Pero esta persona puede decir, bueno, si ando en esto, a medida de prevención, ¿me puedo colocar la vacuna para no contagiar ni contagiarme? ¿O es cuando ya oficialmente está declarada la enfermedad en el individuo? No, mira, la vacuna tenemos que recordar que es una cantidad limitada, pero no porque el país no haya querido traer más vacunas, sino porque la producción a nivel mundial es limitada. Y entonces, responsablemente, el fondo rotatorio para la obtención de las vacunas de la Organización Panamericana de la Salud ha destinado un cierto número de vacunas para cada país. Entonces, nosotros hemos priorizado en el país que se vacune a las personas que son contactos estrechos de los casos que han sido detectados, con el objetivo de que no se le desarrolle la enfermedad. Nosotros no tendríamos en estos momentos la cantidad suficiente para vacunar a toda la población que pueda tener este tipo de conducta en el momento. Otra población que tendría que vacunarse sería el personal de salud que no guarde las medidas de seguridad al tener el contacto. Realmente no debiese haber, como hasta ahora ha pasado, ningún personal de salud que haya tenido que usarse la vacuna, porque todos deben mantener, pues, las medidas de bioseguridad. Importante esto aclararlo. Quiero también aprovechar rapidito esta conexión que se sostenemos con usted, doctora Moreno, para los temas de COVID. ¿Cómo marcha el tema de COVID? Si mucha gente dice, bueno, me puse las dos reglamentarias más un refuerzo, no he ido a la cuarta. ¿Cómo marcha esto, sobre todo la cobertura en cuanto al tema de vacunación, tema COVID, doctora Moreno? Sí, es muy importante que las personas acudan a ponerse sus terceras y cuartas dosis, sus primero y segundo refuerzo, porque ya está demostrado que pasado cierto tiempo, pues, los anticuerpos disminuyen. En este momento es sumamente importante tener un refuerzo de estas vacunas, porque estamos precisamente en la temporada de lluvia y con ella los virus respiratorios. Entonces, imagínate el cuadro que tenemos. Virus incitial respiratorio, metaneumovirus, rinuvirus, COVID, influenza. Entonces, en el país tenemos vacuna contra COVID, vacuna contra influenza, tenemos neumococo. Entonces, realmente tenemos que aplicarnos las vacunas para estar protegidos, de tal forma que si nos llega a atacar más de uno de estos virus, no sea lamentable, porque pueden darse coinfecciones y la situación se nos complicaría muchísimo más. En estos momentos ha habido un incremento, sobre todo en los niños, en virus respiratorios. El sistema de salud ha podido dar respuesta, pero como todos sabemos, pues, hay muchas actividades de aglomeraciones y tenemos que tener cuidado ante ello. ¿Cómo están los casos? Quiero cerrar con este tema, doctora Moreno. ¿Cómo están los casos de COVID en estos momentos? ¿Cuántos llevamos? Bueno, sí se ha incrementado en estos momentos, el porcentaje de positividad está en 5.9, el de la semana. Se tuvo un ligero incremento en el número de casos, pero aquí con el COVID lo importante es la capacidad instalada, las defunciones han disminuido enormemente y esto nos permite como sistema de salud poder dar una respuesta oportuna. El sistema de salud, la verdad, no quisiéramos tener las situaciones que ya hemos vivido, sin embargo, estamos preparados para cualquier incremento de casos que puedan darse. Y aquí hacer un llamado a la población. Sabemos que es rico estar en las fiestas, en los desfiles, que es rico después de tanto tiempo de tener muchas prohibiciones, poder reencontrarnos, abrazarnos, pero también es cierto que tenemos que guardar las medidas de bioseguridad. Y en este momento, bien importante con la circulación de los otros virus respiratorios, pues el uso de la mascarilla. Esto es importante. ¿Vacunas? Pregunto el tema de las vacunas. ¿Las vacunas hay y todavía tenemos vacunas para el tema del COVID? Oh, por supuesto. Nosotros tenemos vacunas. Están las vacunas para aplicarle a toda la población. De hecho, el parámetro de la vacunación se amplió a la parte pediátrica de seis meses en adelante, que es necesario protegerlos en estos momentos porque tenemos el virus incitial respiratorio. Se confina con un COVID y lo lamentaremos en los niños. Entonces, hablando de las vacunas, no solamente Panamá tiene las vacunas necesarias, sino que el ministro Sucre, la doctora Ivette Berrío, el programa empleado de inmunizaciones, el presidente, pues han estado en toda la disposición de poder tener las vacunas que realmente son las necesarias en el país. Y en cuanto se tengan las otras vacunas para las cepas recombinantes, pues también se van a tener en el país. Vamos a estar pendientes, doctora Lourdes Moreno, actual directora nacional de epidemiología. Muy importante esto ante el país para esta revista, a ver cómo estamos, revisar los parámetros y, sobre todo, también reiterar esas medidas de bioseguridad. Gracias por acompañarnos. A esta hora hay más que contar.